Con varios títulos a cuesta, retornaron los jóvenes deportistas del Club Avalanche a la ciudad, después de haber competido en la localidad de Coyhaique, con muy buenos resultados. La presidenta del Club, Valesca Cliff, precisó que los niños demostraron un alto rendimiento en el torneo, destacándose en las barras paralelas y saltos, además de arzones y all-round. Los 15 menores en competencia 6 obtuvieron medallas en las diferentes categorías, contando con el trabajo que desarrolló previo al torneo del entrenador Alexis Cliff y de los padres que fueron un gran respaldo para los niños. Entre los destacados están Damián Santander, que ganó 7 medallas. Tienen que esforzarse, que todo se pueda y que tengan actitud ganadora. Asimismo, Gabriel Viminelli, ganador categoría 12 años, destacó el apoyo del gobierno comunal. Agradecemos mucho el apoyo de la municipalidad por darnos dinero para poder ir para allá. Cabe señalar que los campeones de gimnasia fueron recibidos por el alcalde Soria y el concejal Mauricio Soria, Maquiavelo, quienes instaron a los jóvenes a seguir esforzándose para seguir sumando logros personales que destaquen a la ciudad de Iquique.